Gracias loco, seguimos con el Indomob Amalur. Bueno, como dijimos en el último capítulo vamos a seguir con esta misión, que es misión principal. El viejo templario gnomo tiene información sobre el paradero de Fomorus Hux. El gnomo responsable del Pozo de las Almas, que es el Pozo de las Almas donde vinimos en el primer capítulo. Obtien quiere reunirse conmigo en su campamento en las tierras huecas de Tire. Bueno, vamos acá. A darle. De acuerdo, la functualidad no es una de tus fuentes, y tienes tan tan pequeños. Se recuerda nuestra amistad, Fomorus Hux. El gnome que te llevó a la vida. Yo supongo que lo hubo, pero yo supongo que has sido bastante ocupado. Bueno, el Escuchador Hux ha sido perdido desde el ataque en su torno. Como su patrono, estoy muy preocupado. Quiero que te encontrarte. ¿Cómo te llamas? As such, I own everything that Scholar Hughes produces. I suppose that includes you as well. The secrets in his laboratories are meant for norm eyes only. They must be controlled at any cost. It would seem the incident in Alistar made Scholar Hughes a touch paranoid. Every time we receive a clue about his location, he vanishes before I can reach him. But he's running out of places to hide. It's my opinion that there's one hope left to finding Hughes. You. I'm being grateful. Scholar Hughes is quite fortunate to have friends like us. Hughes is an old laboratory in the cavern of Saltwell Nines. I believe he's been conducting research there since the destruction of Alistar Tower. Find him and you will be rewarded for your contribution to science. I will await your success in the library in Edessa. No, la library no, no, que acabo de armar un quilombo en ese lugar, loco. You may have returned to his old laboratory in Saltwell Nines. But if any of my people approach, they'll flee. He's quite paranoid, but good reason. We'll find out what's happening. We'll find out what we've found in the library in the library in the library. Me encanta el filtro que tengo Me gusta, pensé que estuve buscando Programas de Captura de video A la webcam O estoy buscando un filtro Tipo onda matrix Pero no encontré Por lo que parece este niño ha muerto hace bastante tiempo Y de manera un tanto brutal Entre sus manos hay una llave y un viejo trozo de pergamino Uy, se levantaron los muertos Hola No hay un cofre por acá, no hay nada Placa Herati, un símbolo de una época ya pasada Llave de suministros de emergencia Me parece que aquí hay un montón de cositas que hay que revisar Tener cuidado Demasiado reparo respecto al proyecto para hacernos de utilidad Informado al templario Con suerte enviarán a Formolus A otro sitio y poder profundizar más en mi trabajo Sin impedimento Un poco me parece sobre la investigación de De esto, ¿no? De revivir almas Que básicamente a mí me revivieron Estaba muerto Me tiraron al pozo de las almas Y reviví Eso es lo que pasó en el primer capítulo Este hechizo está bueno Sobre todo cuando hay grandes Ordas De enemigos Ah, mirá Puse la llave Acá hay otro libro Mis patrocinadores por fin han accedido a mis peticiones Y me han conseguido un trozo de cistina prismática No quiero ni imaginarme cuánto O a quién habrán pagado por ella Pero seguro que los resultados harán que la inversión merezca la pena Bueno, hablan un poco de No, de lo que pasó Acá arriba Mirá No, de lo que pasó 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 Me hice una coraza que está buena Tiene bastante armadura No me la puedo poner Porque necesito Puntos de poder Y no tengo Y bueno, locos Entonces, ¿qué pasa? Uy, me la dio en la cara, locos No hace más Me dio otra llave también ¿Qué estás tomando en copa? ¿Vino? No, Pepsi, loco Yo tomo Pepsi en copa ¿Cuál es el problema? El problema, querido Nunca hay que perder la clase Jamás, jamás No hay parabino Se toma Pepsi Y en copa Nunca hay que perder la clase El esqueleto ayuda, loco, ahora ¿Sabes qué hace? Absorbe Absorbe vida a los enemigos Y me la da a mí Hay una habilidad Que está buena Que hace eso Guardarlos Por las dudas Hace mucho dinero lo guardan Por acá Oh, mirá No vivo ¿Está bien aquí? ¿Está bien aquí? ¿Está bien aquí? ¿Estás bien que veo la cara de los malditos antes de mí? ¿O es realmente tú? ¡Está! ¡Por el tome! Ven a más, déjame mirarte a ti. Ha sido una eternidad desde que he visto tu cara confiante. ¿Estás? De muchas formas, tu despertación me ha traído nada más miseria. Pero eso no es tu opinión. Estoy a la culpa por todo esto. Pero... ¿Escuchas ese sonido? Pueden ser los hijos de Laz, pero puede ser alguien más. ¡Uy! ¿Estos quiénes son? Son ninjas, loco. Ah, asesino de la palma blanca. Son ninjas, loco. Este juego ya cruzó cualquier barrera, eh. La comiste toda, eh. Vengan, 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 perro, vengan, perro. Todos. Todos. Seguro, todo el mundo quiere ver muerto. No, 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 no. A esta vez... ...el que producí mi labo a Cyndas... ...now es asesinos. Todos los siglos, destrucción se sigue. Me he creído tan lleno de eso, mi amigo. Todo lo que he querido era desunirar los secretos de la muerte. Para abrimar la luz en la oscadilla. Nunca quería... ...esto. Gracias. Por más que solo tu protección. Por ser la única cosa buena que se viene de este desastre. Tengo algunas amigos. Pero estoy contento ya que te dices. de ellos. ¡Tienes que ser equivocado! Yo he intentado contactar a él desde que me ha ido a Alistar, pero él nunca respondió. Hasta ahora. ¡Octien! ¡Por supuesto! Cuando todos los factos se consideran que la verdad se ocurre, ¡ah, soy un tío! ¡Octien ha enviado a buscar por mí! ¡A ver a nos matamos juntos! ¡Tos asesinos son proof de esto! ¡El Pueblo de Soles es su proyecto! Una vez que se funcionó, él nunca necesitaba de mí. No, si se pudiera salvarte el well en Alistar con la ayuda de Ventrino. Ventrino de Soles. Nosotros trabajamos juntos en este labo en proyectos que se presentó por Tien. Pero cuando nos hicimos a crear el well, Ventrino se trató de usar cualquier manera sin disposición, regardless de las implicaciones o consecuencias. ¡Eventualmente, él fue sacado y me llevó a trabajar en Alistar! Pero parece que él continuó su trabajo aquí, muy bien para crear esos monstruos. ¡Ventrino de Soles! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, eh, tu tipo. Es bastante urgente y bastante, eh, sensuoso. Hay una carta, una que estaba escribiendo. Es una escribida, ¿sabes? Recibí una palabra de la Basilica para la sacarla de la Escuela Erencourt. Una carta extraña, pensada por miedo. Aunque nos conocemos neutrales, bueno, la carta daba encorajamiento, no promesas. Nunca daba promesas, esa es la regla. La carta fue escrito, salió y salió, pero nunca llegaba. Escuela Erencourt necesaria tener mi cabeza por perderla. Tiene que esa carta recuperarse. Tengo una carta para ti. La correa que tomó esa carta de mí fue un viajante. Una farmada de la docker en Parwin Well, de Sondkamp. Ella dijo que Erencourt arregló la entrega. No hay razón de sufrir. Los viajantes son a veces usados como carreros en estas tierras, pero ella fue la última de tener esa carta. Se fue sentada aquí por un carrer, un viajante por el nombre de Parwin Well. Ella fue la última de ver la carta. Tiene que tener alguna idea de lo que pasó. Cierto. Bueno, después te ayudo, loco. Acá hay un vendedor, ¿eh? Este. A ver qué vende. ¿Qué cosas de mierda venden, loco? Yo tengo una túnica, una túnica en una armadura que me armé de 400 y algo. Ojo, para mí es... Para mí es un montón, ¿eh? Capaz que para ustedes que ya lo jugaron es una... Poronga. Pero estoy re feliz. Estoy re feliz con mi armadura. Posta. Pero no la puedo usar porque no tengo... No tengo power todavía. Pero estoy re feliz con mi armadura. Voy a grabarlo. Por si tenemos que usar la... La habilidad. La ropa, loco. Ahí te echaste. ¿No? La conversación con amigos, especialmente una de tu... Estatura. Por favor, hazlo rápido. Lo veo. Puedes pensar muy, 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 muy sobre lo que estás diciendo. Octián es un templado. Él está en una posición de la mayor autoridad. Y quién, ¿mejor preguntar? ¿Tú? Para que te acusen a Octián sin tener una confesión directa es no solo significativo, pero contrario a todas nuestras procedencias. A ver qué vamos a ir a las pruebas ahora. Ahora con el templado Octián. Vamos a hablar, a ver. Se me ha llevado el vecino de arriba. Pero no digo ahí. Debe haber... Viene cada tanto me parece a limpiar. Cuando viene rompe... Tanto los huevos. Me ha llevado el vecino de la templada Joriel. Mientras que ella desea extender a ti aid, ella está estimada por el protocolo. Lo que te dio fue una respuesta oficial. Estoy aquí para darles otra respuesta. Una respuesta personal. Una. Me ha llevado el vecino de la templada Joriel. Yo opero en un número de capacidades para el templado oficial y no oficial. Mi superior ha sospechado por algún tiempo los riesgos que has llevado contra el templado Octián. Pero como tú, ella está frustrada por su estatus. Permítame ser directo. Si tú puedes hacer el templado Octián publicamente aconseguir sus crimes, entonces el templado Joriel te recompone. Ella será tu patrona de alguna manera. ¿Tú deseas traer el templado a la justicia, ¿no? Entonces tú debes obtenerlo publicamente aconseguir sus crimes de alguna forma. Como mi superior no duda te ha dicho, el templado puede encontrar en el librario. Yo sugero que te vayas ahí. Bueno, vamos. ¿Hay algo más acá, no? ¿No? Y bueno, le apareció el vecino de arriba, que siempre les cuento. Al principio, cuando empecé a hacer videos, tenía un perro que rompía mucho las pelotas. Pobre perro. Y nada, el tipo, el pibe vino una vez cada tanto. Seguí que lo... Se lo agarraron de las bolas, el tipo. Seguro, seguro, lo agarraron de las bolas. De un día para otro desapareció él, el perro. La mina con la que andaba, también. Uf, como gemía esa mina, boludo, a la noche. Uf, mamá. Unos gritos pegados. Y en un día para otro, chao perro, chao pibe, chao piba, chao grito, chao gemido, chao ladrido. Yo... No entiendo a veces, porque... A veces él se ve que labura. Y... Llegaba... Calculé, es hora de hacer. Uf, mirá, 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 mirá. Me encanta cuando se demoran en cargar los... Me llamaba los... 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 Llegaba a las 6 de la tarde del tipo. Yo llego... Yo también, más o menos, llegaba a esa misma hora. A veces me quedaba laburando en casa. Y... Pero parecía que llegaba, loco. Ultraviolento a patear todo. Todo. Todo lo que se encontraba lo pateaba. Escuchaba. Bum, 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 bum. Todo. Ah, loco, ¿qué te hicieron en el laburo? Nada. Pero bueno. Me levanto a la mañana, me levanto re tranquilo. Despacio. Tengo un amigo que se levanta. Ultraviolento también. Ultraviolento. Se levanta. Pero se lleva todo puesto. Todo puesto. Todo lo que vos te... Hasta el aire se lleva puesto. Me explico, no lo que quiero decir. Bueno, a ver, vamos a hablar con el templario. A ver qué hace. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Aquí estás, me pregunto a muchos pecados, pero no puedo levantar un dedo. Me diga, ¿quién tiene el poder? ¿O qué? ¿Me matará en una locura murderosa? Typical. Tu tipo es tan pregable como es estúpido. Y la cosa que te encuentras es muy difícil de matar. Unfortunately, I cannot say the same for you. Attack me in this city, and I won't just have your crap deniers. No, I'll hand you over to the scholars in the Basilica for research. A long career supporting vivification research has left me with certain advantages. You could say I'm more resilient than most of your enemies. The wise and the foolish both die. Is that justice? For the will of souls, I can change that. I can choose who deserves life. To think that you gave away such a gift to you. Well, we've seen how you wasted your life. Perhaps I'll give in to you your corpse to examine. After all, you met your first death as his assistant. It would be a reunion. Of course. And it's such a pity you'll never find out. The end of June has left me with my hand. I can't remember that. I can't remember that. You have to do it. I know. ¿Cómo te estás comiendo todo, loco? ¿No te gusta? ¿No te gusta el electro, eh? ¿No te gusta el electro? ¿No te gusta el electro? Estos ninjas son re emboletos, loco. 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 Oh, una gran cantidad de precios, tratamientos sobre la naturaleza de la muerte, tablas sobre tablas de autopsia y análisis, pero solo un item de verdadero valor, Octián's Diary. Based off of what I've read in these pages, Ventrinia has been working on an island off of Cluricon. I'm afraid the Darkwood of Cluricon still hides Artawatha enemies, but this young lady, Alien Shear, says she has a solution for that. When you reach Ventrinia, beware. He is certainly a genius, but... complicated. He may try killing you the second time for good measure. His mind may be dangerous, but it holds the secret to entering Alabastra, and you must find it. Oh, I will. In fact, I believe I'll be staying in a desert to offer what support I can. With Octián out of the way, the people will be needing a new Templar, after all. Bueno, derrote a Octián y pusiste su plan al descubierto, por lo que demostraste que desenredar los hilos del Sino es a veces tan importante como medirlos y tejerlos. 5% de bonificación de experiencia. Bueno, bien. Uy, por un cachito no subí de nivel. Jodeme. Ay, mirálo. Por un pibito no subí de nivel. Y qué modo tenemos. Ah, mirá. Bueno, ya me lo quito. Bueno, a ver, en tema de misiones, tengo la leyenda del que es el muerto, realmente con la capitana Sarasa. Yo, no sé, estos dos me suenan a, bueno, este sí. El fin del asedio. El fin del asedio es Melsen Sheer o algo así, creo que es. Ya es del nuevo continente. Los otros misiones. A ver, este me dice que tengo que ir a cazarlo a una isla. Este es lo mismo, busca la isla de Amón. Yo no sé si son islas, tiene algo que ver con esta isla de acá. No estoy muy seguro. Pero la verdad es que quiero terminar de recorrer todo lo que hay acá. Quiero levantar todas las misiones que pueda. Quiero hacer las misiones. Vamos a hacer las misiones secundarias. Las secundarias las vamos a hacer. En la mayoría. Y nada, loco. Y después seguimos. Avanzamos bastante, ¿eh? Nos deshicimos de, creo que eran dos, en el capítulo anterior nos deshicimos de una facción. Nos deshicimos de la misión principal. Así que ya estamos, estamos bien. Estamos bien. Hay que ir recorriéndolo de a poco. Estos juegos son muy grandes. Y nada, requiere paciencia, Luguito. Vamos a dejar el capítulo de acá, cortito. Así cerramos un poco esta etapa. Y seguimos con las misiones secundarias. Y seguimos con, nos mudaremos al otro continente a seguir. Si el video te gustó darle like, compartir, suscribirte, activar la campanita. Que te dice cuando subo video. Te mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.